Si acude a eventos masivos acompañado de niñas, niños, personas adultas mayores o personas con capacidades diferentes, identifica los módulos de atención, los botones de auxilio en la zona y recuerda, el C5 cuenta con protocolos de atención para la localización de personas extraviadas durante eventos masivos. Felices fiestas. CC por Antarctica Films Argentina